A veces los bebés nacen en este mundo y son acogidos por unos padres cálidos y cariñosos. Pero por desgracia no siempre es así. Cuando una importante empresaria llamada Kelly descubrió un bebé abandonado, se quedó sorprendida, pero ocho años después ocurrió algo impensable. Una tarde de invierno, Kelly volvía a casa desde la oficina. A veces iba en auto, pero necesitaba el aire fresco para relajarse. Su trabajo de alta presión la agotaba y necesitaba tiempo para digerir los acontecimientos del día. Kelly caminó a paso ligero ya que el aire era frío y parecía que pronto empezaría a nevar. Sin embargo, mientras avanzaba, algo llamó su atención. Era un llanto sordo. Esto tomó a Kelly por sorpresa. Fue una suerte que no tuviera los auriculares puestos y la música puesta, pero redujo la velocidad y miró a su alrededor. Fue cuando se dio cuenta de que había un pequeño bulto de tela en un banco del parque. El ruido parecía provenir de allí. Kelly se enfrentaba ahora a una decisión. Iba a inspeccionar qué era o lo ignoraba y seguía hacia su casa. Su curiosidad la venció y Kelly se encontró acercándose al banco con precaución. Quedó claro que ese pequeño bulto hacía ruido. Se movía a pesar de que había muy poco viento. Kelly se agachó y movió la manta superior para ver qué había debajo. Para su asombro, había un pequeño bebé, que no tenía más de varios meses. La pequeña lloraba, aunque su cuerpo estaba bien envuelto para ayudarla a mantenerse caliente. Presa del pánico, Kelly cogió a la niña y la estrechó contra su cuerpo para calentarla. Miró a su alrededor esperando ver a los padres regresar. Tal vez la habían dejado en el banco del parque y no tardarían en volver, con la esperanza de enmendar su error. Pero nadie vino por el bebé. Esto no sorprendió a Kelly, ya que la ropa de la niña parecía vieja y era una sorpresa que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Sí, las mantas mantendrían a la niña caliente, pero la bebé tendría que estar muy en forma y ser muy fuerte para sobrevivir. Era una niña muy afortunada. ¿Cómo podía alguien abandonar a un bebé tan hermoso? ¿Qué había hecho esta inocente para merecer tan mala suerte? El mero hecho de pensarlo hizo que los ojos de Kelly se llenaran de lágrimas. La nieve empezaba a caer con fuerza. Kelly tomó la decisión de llevar a la niña a casa. La metió en su chaqueta para abrigarse más y emprendió el camino de vuelta a casa. Mientras más lo pensaba, menos podía entender cómo llegó este bebé hasta esta situación tan precaria. Hacía mucho frío y la nieve caía con cada vez más fuerza. Cuando Kelly llegó a casa, le explicó toda la historia a su empleada, Cassie. Cassie se quedó sorprendida y asombrada por la historia de la dulce e inocente niña y se ofreció a criarla. Kelly aceptó agradecida, ya que era una mujer muy ocupada y trabajaba día y noche para costear su vida. Cassie era una mujer encantadora y haría un gran trabajo. Kelly se sintió un poco culpable por haberle pasado el bebé a su empleada, pero su trabajo era importante. Había muchas personas que contaban con ella y dependían de ella, y muchas decisiones importantes que recaían sobre sus hombros. Por mucho que Kelly deseara poder dejar su trabajo y criar a la bebé, en aquel momento era imposible. La niña, que se llamó Laila, creció conociendo toda la historia. Cassie nunca le ocultó la verdad. Todavía trabajaba para Kelly y ambas mujeres respondían abiertamente a cualquier pregunta que la niña tuviera. Pero eso no impedía que Laila se preguntara por sus verdaderos padres. Deseaba saber quiénes eran. A veces Laila dibujaba imágenes de su familia ideal, y cada vez que lo hacía, Kelly lloraba cuando iba a visitar a la niña. Mientras Cassie criaba a Laila como si fuera su propia hija, Kelly también era una parte importante de la vida de la joven. Laila empezó a llamar a Kelly su tía. Así que cuando Kelly vino a pasar varios días, Laila se alegró mucho. Pasaron el tiempo paseando por el jardín, jugando e incluso visitando el parque donde Kelly la encontró. Incluso solía señalar el mismo lugar donde había sido abandonada en el banco del parque. Por desgracia, poco después del octavo cumpleaños de Laila, Cassie se quedó sin dinero. Se había enfermado y no podía trabajar tan a menudo como antes. Aparte de las facturas médicas, los costes de criar a una niña eran cada vez mayores. Parecía inevitable que Cassie tuviera que enviar a la niña a un orfanato. La niña suplicaba quedarse con ella, pero apenas le quedaba dinero para mantenerse a sí misma. Ahí es donde intervino Kelly. Ofreció a Cassie 50 mil dólares para ayudar a cubrir sus gastos. Cassie era una mujer orgullosa y no quería que le dieran dinero a cambio de nada, pero Kelly insistió. Había sido una criada fantástica y una madre aún mejor. A su manera eran como una pequeña y extraña familia. A pesar de las peticiones de Cassie, Kelly insistió en que aceptara el dinero por el bien de Laila si no por el suyo propio. Pero la generosidad de Kelly no terminó ahí. Decidió que quería desempeñar un papel más activo en la vida de Laila. Así que Kelly dejó su trabajo y permitió que Cassie y Kelly se mudaran a su casa. Por supuesto, Cassie se resistió, pero Kelly le dijo que podía seguir trabajando como su criada, si eso la hacía sentir mejor. Cassie y Laila estaban llorando cuando Kelly les hizo la propuesta. ¿Cómo habían merecido un ángel de la guarda tan amable y cariñoso en su vida? Pero en realidad era Kelly la que sentía que debía estar agradecida. Había pasado demasiados años de su vida en el trabajo, ignorando las cosas que eran importantes para ella y pensando solo en sí misma. Pero encontrar a Laila parecía el destino. Era como si estuvieran destinadas a encontrarse y entrar en la vida de la otra. Así que la inusual madre y la hija aceptaron la oferta de Kelly y se mudaron con ella. Juntas, ayudaron a criar a Laila para que se convirtiera en una joven amable, cariñosa y concienzuda. Sí, Laila seguía añorando a la familia que había perdido al nacer. La que nunca conoció, pero siempre estaría agradecida a las dos mujeres que le habían abierto su casa y sobre todo su corazón. Esto demuestra que, aunque tengas un terrible comienzo en la vida, no estás condenado a pasar el resto de tu vida sintiéndote triste e indeseado. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y esto era especialmente cierto en el caso de Laila. Había perdido a sus verdaderos padres, pero había ganado a una madre y a una tía a las que quería más que a la vida misma. ¿Qué te parece esta increíble historia? ¿Cómo reaccionarías si encontraras un bebé abandonado en el parque? ¿Te lo llevarías a casa o lo dejarías, considerando que no es asunto tuyo? Como siempre, nos encanta saber de ti, así que comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Mantente a salvo.